¿Qué tal chicos? Bienvenidos a este nuevo video, una recompilación de uno de mis directos de Twitch. Ya saben, hago directos casi todos los días, en un área de las 12 a las 2 pm hora de CDMX. Espero que les guste esta recompilación, ya que este video fue editado por Yerak. Si es que quieren contactarlo o algo por el estilo, van a tener en la descripción sus redes sociales. Espero que lo disfruten dentro del video. Entonces queda la superior, dije que en algún momento iba a maxear mi superior, así que... Bueno, vamos a comprar. Nada más porque quiero yo tener mi superior. No es por eso. ¿Cómo es? Sí. Son cuatro piezas, ¿no? Oh my god, esto va a ser épico, papus. Dos millones cuesta ponerle reno, wey. ¿Qué? Me voy a dar agua. Sí, te quiero, te quiero. Oh madre, bueno, pues ya está, ya la tengo. Oye, sí es cierto, wey. Le tendría que poner legión a la superior. Ahorita voy a comprar los del 5, me sale más barato. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Maxeando a la superior. Vas a dragones. ¿Puedo ponérselo al casco? Siempre mi solución por maxear esta cosa, amigo. Acá tengo otro más bebo con dragón. Ahí está. Suerte a por ese drag leg. Let's go. Tú decías, no, está muy bueno, no sé qué tan. Bueno, suerte, me voy, espero ver un video de Yetette donde sacas un Enderleg. Vídeo en YouTube donde saco un Enderleg. ¿Ya te salió? WTF, men. ¿Qué sí? Ya le tocaba al Pignos, ya le tocaba al Pignos. Déjame pongo la orden de... Me faltaban 100. ¿Tengo dinero? No tengo dinero. No lo puedo creer. ¿Ora? ¿Por qué no? Tienes que sí. Tengo que sacar del banco. ¿Qué tanta gente aquí? Ah, alguien puso... Alguien puso... No, joder. Puse 3. Si me sale pedepico, lo voy a demandar. Lo vas a banear de la vida Hay destinos peores que la muerte Mira yo Ya cambió la rotación A la madre ¿Quién es Toretto Jr? Ese ve salió haciendo Driftman A la madre no se pare A la madre Ese ve No hombre Vuelve bien rápido El unstable es como No sé Es como su hijo Es su madre Ya no quiere que hable de él Este dragón Este dragón ¿Quién está? Se salió del mapa Ah no es cierto WTF dio toda la vuelta del mapa ¿Quién sabe qué onda con este dragón? Oye ya No ni merga Ya por favor Así Agárralo Dos horas después Ahí está ¿O no? No, no, no Está bien la llama Hombre Lo que le costó Sería bueno Porque banearía mínimo Una persona diaria La juventud Está preparadísima Y como por qué Ese literal Ese me sonó como Como los gobernadores Que proponen Si votan por mí Les prometo que voy a terminar Con la corrupción del chat Bueno, no los peruanos Dice ese No hombre Eso se le llama estrategia Saqué un ojo No, no 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 Si me habla español El que puso los ojos No era español Y si sí Ya está aquí en el directo No sé por qué pones ojos La verdad Literal No sé para qué puso ojos ¿Y qué esperas conseguir? ¿Qué puedo conseguir? La verdad Tengo mucho de gano De que salga el pet legendario Pero Yo creo que no va a salir Ni una ni otra Ese es lo que Dios quiera Pet legend superior Nah Eso no Esas cosas no suceden Yo creo que sacar Pet en superior Es menos probabilidad Porque tienes Es el dragón Que más ítems Te puede dar Con el unstable ¿Cuántos pets lleva? A cero Yo que toca quittear ¿O no? Va a hacer Va a quittear Otra vez Ah Que había puesto ojos otra vez La persona que me va a hacer la skin Quiero verla Para ver cómo es Oh, let's go Después de 54 Dragones No, hombre Porque veo ahí una cosa Volando ¿Qué es eso? Creo que debíamos dejar Que nos lichen el dragón Ya ni modo Ah, guato está Oh, let's go No, pues ya estuvo Que no hay Pet Te dije superior Super Bueno Me voy contento Es un superior Qué bonito A la madre Esta madre es John ¿Cuál superior? Hey ¿Se quedó parado? No Vamos superior Hacemos otro aquí A ver si toca Otro superior Nomás para probar Como quieras Ale, ale Tengo fe Te digo Esta madre es John Es un impostor Es un impostor Es un impostor Susperior Susperia es la que te ha dicho Hombre De aquí a lo que llegan Mis hachas A la madre No llevan nada de daño Nadie lleva nada Yo llevo 3 millones Me tocó bien lejos Esa parada Bueno Por primer lugar Me va a tocar otro horn Me tocó a mí Intercambiamos Te dije Era superior No era peri Y tocaron ya Tres superiores Es mala señal Es mala señal Al fin me tocó Al fin me tocó Let's go Lo logró señor Lo logré Lo logró Lo logré Lo logró Al fin tocó Esta cosa No lo puedo creer Al fin tocó No lo puedo creer No lo puedo creer Siempre que dices De quittear Te sale algo Siempre que digo De quittear Siempre que digo De quittear Y de que ya me voy a Adminir Siempre me toca algo Esta cosa es real Hijo No me voy a Qué suerte Tiene Súber La verdad Ya no eres Un pingüino Eres un pinche Snowman Es diferente a la kindle pingüina Es otra, ¿no? Sí, es otra Está bonita, muchas gracias, pa Yo creo que no va a salir ni una ni otra